Me encuentro con Juan Carlos Quintana, quien tiene una grave denuncia. Él ha sido víctima de robo de dinero de sus cuentas y de cuentas de varios bancos, en realidad, no solamente de uno. Esto debido a un falso taxista que pertenecería a una banda de delincuentes que bajo esta modalidad dopan a las personas que suben a sus unidades, les arrebatan los celulares, ¿no? Y luego prometiendo que van a devolver este equipo, asegurándose de esa manera en que los propietarios no bloqueen las líneas, no bloqueen las cuentas, aprovechan esto para poder robarse el dinero. Estamos con Juan Carlos, quien ha sido el afectado. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cuál es el monto que les han robado, no? En total han sido más de 40 mil soles. No solamente el Scotiabank ha sido 37 mil, 336. Del BCP también hicieron transferencias o compras, ¿no? Igual del BANBIF. O sea, me vaciaron la cuenta del BANBIF y del BCP. Y la del Scotiabank sí fue mayor, ¿no? ¿Y en este caso qué es lo que ha dicho el banco respecto a este robo, no? Bueno, los bancos hasta ahorita no se hacen cargo de nada. Dicen que todo fue transferido desde mi celular sin ninguna... Con total normalidad, ¿no? Obviamente ellos saben los movimientos que tengo yo. Este movimiento nunca lo he hecho, ni siquiera un domingo, ni siquiera por el monto. Ellos deberían de cerciorarse o de llamar de repente para hacerte preguntas secretas que tú solamente sepas y que eso no se vulnera. Entonces, lo que pido y lo que hago un llamado a la Scotiabank, sobre todo, es que, por favor, vea mi caso. Vea mi caso y que vea. Hay acusaciones, hay denuncias, hay pruebas de que obviamente las transacciones no son mías. Estirió el día domingo de la denuncia, el domingo 6 de febrero. El día lunes me acerco a los bancos, me acerco a tres agencias del Interbank. Ya sabiendo que eran la persona beneficiaria y los bancos, ningún banco, ninguna agencia me ayudó para nada, ningún banco de Interbank. Y también, obviamente, poner énfasis en eso, ¿no? Ellos creo que deberían de estar con las personas, con los ciudadanos, que obviamente depositan su confianza en ellos y no trabajar y no ser tan lentos en el tema de una respuesta tan tardía, ¿no? Como tienen ellos. Pasan el caso a fraude y obviamente el caso de ahí no se resuelve nada. Claro. Solamente, sí. Además, en el momento que te hacen el robo, tú ya habías denunciado el robo del celular. ¿Aún estabas esperando porque te citaron incluso para devolverte el equipo? Me citan, me llaman después de tanta asistencia del celular de mi enamorada que me dicen que en una hora en la rambla me están esperando. Pero, en verdad, eso lo hacen con el fin de que, obviamente, no hagas una denuncia, que yo todo sea muy rápido y ellos tengan tiempo de saquear tus cosas, ¿no? Claro. Y en este caso, ¿el banco ha dicho algo? ¿Le quieren responder con ese dinero? El único banco que se ha contratado con ellos es el Scotiabank. Y es que hay que resaltar la modalidad, Paco, también porque él sube con su enamorada al vehículo y luego ya no se acuerda de más, ¿no? No te acuerdas de más cosas. Ellos han llegado hasta su casa, incluso en las cámaras se puede ver que demoran en bajar aproximadamente cinco minutos, ¿verdad? Y es tiempo en que ellos no recuerdan nada, incluso entraron a su casa. ¿En qué momento se dieron cuenta que les habían roido? Eso no. Nosotros hemos llegado a 3 y 23, o 6 de la mañana. Hemos subido, hemos dormido, fue el tema de la llegada del cansancio. Y a las 10 de la mañana que me levanto no encuentro mi celular. Y es ahí donde le digo, llámame, por favor, porque no encuentro mi celular. Me llama, me llama, me llama. El celular timbraba todavía. Y de ahí me contesta esta persona y me dice que en una hora te espera en la rambla, te doy tu celular. Como te digo, nunca pasó. ¿Y hay detenidos por ese caso? Hay detenidos, hay detenidos. No solamente le pasó a mí, le pasó a diferentes personas, ¿no? Ese es el testimonio de Juan Carlos. Y ya hay detenidos, como escucharon. Y esperamos, por supuesto, que estas entidades bancarias tomen de una vez en serio este gran problema de vulnerabilidad que hay en las cuentas, ¿no? Son dos bancos, tres bancos que están involucrados en el caso de él. Y así como muchos que hemos venido presentando en estos últimos meses de robos a las cuentas, de ahorros, de gente que, digamos, bajo su esfuerzo de trabajo, tienen sus ahorros, sus cuentas. Y muy rápidamente, por un problema de sistemas, aparentemente, la gente viene, estos delincuentes, y se llevan todo su dinero. Esa es la información que tenemos aquí hasta el momento. Contigo, Pago en Estudios.